¡Hola, hola! ¿Cómo están, personitas bellas? Oigan, antes que nada, ando mala de la garganta por si me escuchan diferente. Es porque, efectivamente, estoy malísima de la garganta y creo que me voy a quitar los lentes para que no les esté molestando el reflejo. ¡Ay, ya los extrañaba también! Tengo un buen de contenido que necesito subirles, pero que no he terminado. Además, ando muy creativa, así que vamos a tener nuevos videos. Y reitero, disculpen mi voz en esta ocasión. Con esto de los cambios de temperatura al ir a la montaña, la garganta se me está haciendo horrible, pero en compensación les voy a regalar un chocolate oscuro. ¿Quieren? Adelante. Toma, 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 toma. Eso. Muy bien, espero te guste el chocolate. Y si no te gusta, regálaselo a alguien más. Listo, personitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tener un haul. No sé si mini haul o solamente haul, pero va a haber un haul de algunas cosas que me llegaron de temo que pedí para esta temporada y que si algo les gusta a ustedes también lo pueden pedir para el próximo Buen Fin. Miren, tenemos código de descuentos. Les voy a estar dejando aquí en esta parte de la pantalla. Hay hasta 90% de descuento en un producto para nuevos usuarios o hasta $1,500 pesos en cupones para cualquier tipo de usuario. ¡Yay! Fuera del tema de la marca, la verdad es que he usado Temu para comprar diferentes cosas de manera personal. Y me agrada mucho la variedad que hay y que es más rápido que, pues, algunas otras aplicaciones. A mí me tardan en llegar las cosas entre 7 y 11 días, así que está perfecto. Y bueno, ¿qué es lo primero que quiero mostrarles? Pedí unas chanclas. Algo chistoso aquí de Ciudad de México es que veo que nadie usa chanclas, solamente como tipo pantunflas o cosas así cuando uno está en su casa. De ahí en fuera, dramatizando, creo que soy la única persona que utiliza chanclas para estar por ahí. Y es que me encantan las chanclas. Las amo. De hecho, estas apenas, creo que ayer fue que las usé o hace dos días, así que por ahí disculpen si están medio cochinas. Habían en diferentes colores, pero como soy una persona muy neutral, muy básica, pues, me fui por este. Y la verdad es que las chanclas son muy cómodas. Yo que tengo el pie como tamalito, es decir, que tengo el empeine un poco ancho, no tengo problema para meter mi piecito porque pueden ver que esta parte de aquí está un poco amplia. Siendo la primera vez que pido zapatos en Temu, creo que están bastante bien. Otra parte que enfatizar, y es que no quiero que vean la suela porque de verdad están súper mugrosos, es que están bien pegados. Algo que normalmente me fijo mucho en las chanclas y sobre todo si son como de un solo punto de apoyo, es que estén bien pegadas o estén costuradas para que no se vean a romper de manera fácil. Y estas chanclas, para este caso, la verdad es que van bastante bien. Me agradaron mucho. Siguiente punto. Pedí muchas cosas como de tipo joyería. El primero que quiero mostrarles, porque me lo voy a dejar, es este anillo precioso. Obviamente todo es fantasía, es imitación, y de hecho dudo mucho que sea como de acero inoxidable. Sin embargo, creo que por el precio vale totalmente la pena. Me encanta cómo se ve. Aparte es ajustable, así que no tienes que andar batallando por las tallas. Y siento que hace que la manita se vea preciosa. Quizá el color es un poquito como amarillo opaco. No es tan... Otra cosa que pedí por Temu, y algo que tenía muchas ganas de tener, es un tipo reloj vintage. Este igual está súper lindo, es extensible. Por acá está el cosito donde se va a abrochar, porque lo puedes mover del lugar, dependiendo de qué tan chica o grande sea tu muñeca, para que quede bien justo. Ya incluye baterías y todo, y ya lo tengo como con la hora puesta, y es que me encanta. Está bastante bonito, si me lo preguntan a mí, me gusta. ¿Sé leer la hora así? Sí, pero me tardo. Así que normalmente no lo uso, lo uso más como accesorios. Quería uno porque como estoy cambiando mucho mi manera de vestir, y los accesorios, y quiero como empezar a utilizar más joyería y demás, siento que un reloj así era justo y necesario. Miren, aprovechando que no traigo aretes en estos momentos, porque pues traigo un tipo de cuello de tortuga, les quiero mostrar estos aretes de aquí. Bueno, les voy a mostrar uno nada más, y es como un moñito, es un lacito, pero estos no son necesarios que tengas como una perforación, ya que son, creo que se les dice como que a presión, o se ponen así, pues. Este color sí se me hizo mucho más bonito, me encanta más. Ahí pueden ver la diferencia entre el anillo, y cómo está el color de los aretes, y me los quiero probar para que lo puedan ver ya puesto. Siento que sí se ven un poco más navideños, vean nada más, los aretones. Igual otra cosa que pedí fue un set de tres como argollas, para poder ponérmelas aquí en la oreja, sin tener que perforarme. A todo esto, si me gustan tanto los aretes, no sé por qué nunca me he perforado la oreja, creo que nada más porque soy muy collona, pero ajá. Ahorita me los puse a como la vida me da a entender, pero así se ve este de aquí. Se ven así, este está lindo porque trae una cadenita, pero está de más decirles que el que tiene como brillitos, fue mi favorito. A lo mejor me los estoy poniendo mal, no sé, pero les hice presión, y aún así se me caen, entonces no sé de qué manera se tienen que poner exactamente, pero la realidad es que son piezas muy bonitas, me gusta mucho cómo se ven. Aquí van a ver puras cosas de color dorado, porque me gusta mucho el dorado, evidentemente, además de que siento que el plateado casi no me va, según yo soy neutra, pero a lo mejor simplemente tengo como un algo con el plata, que no me encanta. Y pasamos con los siguientes aretes, porque pedí... Dígame si no son de las cosas más bellas que han visto por aquí. De hecho, en mi rancho hay algo que se llama Feria Tabasco, y se los mostré a mi hermana, y me dijo, parecen de la flor Tabasco, y yo así de... Sí es cierto. Chiste muy local, saludos a mis paisanos de Tabasco. A ver, les voy a dejar ahí, espero que me sigan escuchando bien, en lo que me termino de poner las cosas. Tengo algo ahora con los aretes que son grandes, me encantan los aretes grandes, aunque luego me ande doliendo la oreja, pero es que son bellos, son bellos. Estos sí son más macizos, son un poquito más pesados, y creo que de todos los que les voy a mostrar en este video, han sido quizá mis favoritos. Miren, así es como se ven, y suenan. Si fuera a salir, me quedaría con ellos para salir. A ver, me los voy a quitar, y les voy a mostrar los siguientes, que eso sí, ya los usé también. No sé si a lo mejor ya les estoy diciendo como información, ya no tan certera, pero he estado viendo que se puso de moda como el Carey, el... Este tipo de material, y me encanta. De hecho, hace dos años, y las primeras uñas que me hice con mi manicurista, con mi amiga Jacqueline, tengo unas uñas en Carey, y no supe que dos años después se iban a poner súper de moda, pero ajá, así son estos aretes, son preciosos, son... Gritan mucho Telma. Este es totalmente mi estilo. Y así es como se ven, disculpen mi oreja toda roja, siento que se ven muy bellos. Ah, miren, y esos son los últimos aretes. No son exactamente como de Carey, pero igual siguen la línea como de algo cafecito, y me gusta mucho como se ven. Estos son unos pendientitos. Miren, así es como se ven los... ¿Cuartos? ¿Terceros? Cuartos aretes. Obviamente, la joyería de Temu no es para toda la vida o algo así, pero siento que para ir probando estilos, y viendo como qué cosas me van gustando, para después invertirle más, a lo mejor es una buena opción. O quién sabe, a lo mejor me sorprenden y duran más de lo que espere. Creo que todas estas son de un mismo set, que son como seis u ocho pulseras, y así es como se ven nuestras manitas. Y les digo que luego se me hacen que están como muy largas las cadenas, porque se ven así, y por este otro lado se ven así también. Ay, espero que sí me hayan estado escuchando bien, porque siento que estaba como mal ubicado el micrófono, pero yo lo tengo de nuevo en mis manitas. A ver, ¿qué les muestro ahora? Creo que lo que les voy a mostrar es, algo lo cual tampoco he terminado de ver completamente, pero ya sé qué es, y que no lo voy a armar ahorita, porque lo voy a armar para un video. Aquí en esta caja, tenemos esto, está aquí esto, y si le quitamos la bolsa, se ve así. Oigan, qué bonito está. Y hay que acomodar algunas cosas, porque aquí se abre, y es un joyero. Yo ya tengo que ver más o menos cómo es que se arma, pero está precioso. Y aprovechando que ya tengo un poco más de joyería, pues viene súper bien, porque aquí es donde tengo mi joyería, y como está así al aire libre, siento que se llega a ver desordenada, o luego pasa que le entra polvo, y estando en este otro lugar, no va a pasar eso. De hecho, este también es de Temu, si no me equivoco. No sé si para cuando ya haya subido este video, voy a subirles el reel de cómo armo y acomodo mi joyería aquí, pero en caso de que no, pues igual se los voy a dejar en el comentario fijado, y vean qué bello está, y tiene una coronita arriba. Vamos a dejarlo aquí. Y aparte combina con todo lo demás, así que yo feliz. Yo soy la más feliz con que combine con todo. Entre otras cosas que nada que ver con la joyería y demás, o igual y si un poco por la manera en la cual luce, es este... No sé cómo llamarlo, pero sé que cuando está colgado, se ve súper bonito. Miren, ahí, aquí, para que puedan verlo mejor. Ahí está, enfocado. Aquí cuando le da el sol, hace que la luz se vea súper brillante, como con muchos colores. Va colgado, y aquí debería pasar la luz, y se debe ver así como muy brillante. Sé que tengo varias cosas como para leer y así. Uno de ellos es que como ahora he estado leyendo libros de autoayuda, sobre todo, no tengo separadores. ¿Pueden creerlo? Entonces, vi un separador bien bello, bien bonito, que, guachen, es un café derramado. Está increíble, me encanta, lo amo. Miren, a eso es a lo que me refiero, así es como uso las portadas de mis libros, y ya vamos a dejar descansar a este pobre en paz. Listo, aquí tenemos la tacita con el café derramado. Pedí otra lámpara. Esta es una lámpara de noche, pero la verdad es que está bien potente, y aparte, prende de ambos lados. Prende de aquí, y prende de acá. Miren, prende así, ahí está la luz. Luego, hay luz cálida, y luz blanca. Y luego, de este otro lado acá, también prende. Si esta es luz fría, cálida, normal. Y aparte, rota, solo hay que estabilizarla, así, en la pared, y ya solo como con varios toques, ya la apagamos. Una superventaja es que es recargable, así que no hay necesidad de tener pilas. Esto lo pedí para tenerlo a modo de pastillero, porque de repente pasa que tengo que tomar medicamentos y así. Miren, esto se hace así, y aquí tenemos el compartimento, el pastillero. Un total de siete, sí, siete compartimentos, y está cool, me gusta, me gusta. Oigan, yo pedí ropa. Siguiente cosa, una bolsa cafecita, que viene un poco arrugada. Vamos a tratar de darle un poquito más de formita, para que no se vea tan aplastada. Habían en varios colores, pero la pedí así en cafecita. Creo que habría estado cool también pedirla en un rojo, así de este rojo. A ver, les muestro la ropa. Miren, es como un tipo chalequito. Me encantan este tipo de blusas, me hacen sentir muy bonita. Hasta me cambié en short, para que combinara más. No es un tono totalmente blanco, sino es más algo como cremita. ¿Qué opinamos del outfit? Me gusta, me gusta. Y aparte me puse las chanclitas. Luego tenemos por acá la otra blusa, es igual en color, bueno, esa sí es color blanco. Esa está un poquito más coquetona, porque es abierta de aquí del centro. Me encantan las blusas así, las mangas igual están bien frescas. Es una blusa muy fresca, pero no siento que sea como tampoco ultra delgada, o que te vaya a dar muchísimo frío, a excepción de esta parte de aquí del medio, obviamente, ¿no? De hecho, esta tela sí me gustó bastante. ¡Tarán! Luego tenemos este otro como tipo suetercito. Este es para ponerse encima, pero yo me quedé en bra. Y este, para que vean, no me encantó tanto, porque siento que el color no va. Es un color entre blanco, pero medio amarillento. Y no sé, simplemente no me encanta, no sé cómo verlo usándolo. Probablemente lo termine tiñendo. Lo que sí es que se siente ligeramente abrigador. Está como para cuando sientes tantito frío, pero te quieres poner algo encima, así. Porque les digo que es como un tipo cardigan, pero muy cortito. Miren, como ya empiezo a tener varias paletitas de diferentes cosas, decidí que ya era tiempo de acomodarlas, y compré este acrílico bien bonito para poder poner las paletas, rubores y demás. Para irlas acomodando justamente así. Y aquí tenemos un porta incienso. Aquí va esto, y el incienso va sujeto de aquí arribita. Está muy bonito. ¡Ay, miren! Todavía faltaban aretes. ¡Qué video tan desordenado! Perdónenme. Estos son los aretes. Me gustan demasiado los aretes que son como medio asimétricos o con formas naturales. Así es como se ve. Me gusta mucho. Acá tenemos el resto de pulseras. Así se ven todas las pulseras juntitas. Obviamente se ven como mucho, 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 mucho. Sí me pondría la mitad aquí, la otra mitad acá, o a lo mejor agarraría algunas para ponérmelas en el tobillo. Les estaba contando que a partir de ahorita creo que todo lo que ven aquí ya son cosas como muy para la oficina, para el escritorio, como muy de organización. Esto no, que son unas luces LED. Nunca he puesto luces LED en el cuarto porque no me gustan ponerlas como en tono neón o algo así, pero encontré unas en color luz cálida. Como vienen, las voy a dejar así todavía porque después tendré la oportunidad de pegarlas. Lo siguiente que tengo es un organizador semanal. Es solo un post-it con diferentes días de la semana. Amo los post-it. Los post-it y yo somos uno mismo, así que siempre vienen bien. Tenemos este organizador de tareas y esta parte de aquí afortunadamente se le puede quitar. Le puedes poner una hojita diferente y poner tus propias actividades y esto lo puedes marcar para ver si ya lo hiciste o no lo has hecho. Y la verdad es que a mí este concepto me encantó porque es una to-do list pero que puedes usarla muchas veces y que aparte está interactiva, está interesante como que picarle a este botoncito o moverlo, entonces me agrada. Aparte aquí tiene un orificio para que puedas colgarla en algún lugar, en algún clavito. Lo siguiente, si no recuerdo mal, esto es como un planner coreano de 90 minutos. Está así, igual amo los planners, amo todo lo que sea en físico porque de vez en cuando, a pesar de que llevo años organizándome en digital, hay veces en las que necesito tener las cosas en físico como para tenerlas un poco más en cuenta. Este es un notepad con el mes para que pueda ver qué actividades hay que hacer y probablemente solo lo utilice como para calendarios y cosas muy importantes como por ejemplo eventos. Eso es todo lo que pedí. Según yo, era un haul más chico y terminé sintiendo que fue un haul enorme. No sé si les dio la misma impresión. Les reitero que aquí va a estar el código de descuento de Temu por si quieren ir a comprar alguno de sus artículos o cualquier otro que encuentren en la página. Para primeros usuarios habrá un artículo con hasta el 90% de descuento y para todos los demás, incluyendo también los primeros usuarios, van a tener hasta $1,500 pesos en cupones. Así que muchas gracias a Temu por habernos enviado estas cositas. Espero que les haya gustado el video. Déjenme ideas de qué cosas les gustaría ver más adelante y pues nada, les quiero mucho. Les mando un abrazo apapachador y si así me lo permiten, nos vemos la próxima semana porque ya empezamos con los videos puntuales. Si no, que me caigo en rayo. Ojito, están de testigo. Mujer muere por impacto de rayo. No, no es cierto, no es cierto. Los amo mucho. Bye.